Sigan señalándome Es historia que tú cuentas, manito, yo me la sé Y ven comportándose Corren como prostituta y al final me le moví En la calle me provoca, me provoca, mala mía, cabrones Mi presencia te molesta En la calle por la mía sigo andando por la mía Dime tú si te mando el que respeta En la calle me provoca, me provoca, mala mía, cabrones Mi presencia te molesta En la calle por la mía sigo andando por la mía Dime tú si te mando el que respeta Si mi presencia te molesta, mejor escucha y atención presta Tú eres la manzana podrilla de la cesta De ti te eres de mente, tengo una orquesta Vamos a tocarte un disco pa' que duerma en una siesta Me crié viendo a Pigo haciendo Willy Desde los tiempos del palito sé lo que es un Philly Cabrón, soy un asesino sin la nueve mili Coronamos las finales tú todavía en el D-League Alex Phillips es mi muñeca Cuando rompa estadio cero discoteca Mónrete pa' Oxford necesitas una beca Esto es Tusi Musical pa' que tu timpa no enloquezca Soy yo el que estoy dando nota Nunca tuve que pertenezas a la escuela Pa' los tiempos de naciones todavía quedan secuelas Tu ves que gata la suela Sé que todo es un proceso Estamos en cuarto y fue amante nada más paraba preso El sonido yo lo tuve a la vuelta no le ronqué De madrugas nunca se la tumbando Michelle y Nez Pa' los tiempos del clan andaban quitando los Blamerry Pa' poder comprar una grama del color del caco el cherry Tienen que coger los easy Si dispara como Kanye con los Yeezy dándole de chamaquito en una goma con la bici Con eso una está en Dubai Ellos saben que no está en mi side Intentan tirarle el 3 pero se fue en el Osai Tal vez no tenga calle pero la experiencia sobra Y tengo más gente a mi favor que el comando cobra El valor me sobra y se queda bajo la alfombra Eso no deja cuartos y respeto y lo tengo en toda mi zona Me guardo los secretos de manera única Y es que yo siento que este grupo representa a la república ¿Por qué no publicas las canciones que hacemos? ¿Por qué no sonamos? ¿Por qué no somos capitaleños? Me vale un pito con el piano y la trompeta Si nos dan una grieta verán como se nos respeta Tengo una maleta en la cabeza de letra completa No me afecta lo pasado atrás del futuro es la meta En la calle me provoca, me provoca mala mía cabrones Mi presencia te molesta En la calle por la mía sigo andando por la mía Dime tú si te mando al que respeta En la calle me provoca, me provoca mala mía cabrones Mi presencia te molesta En la calle por la mía sigo andando por la mía Dime tú si te mando al que respeta Scotty Pippen, Jordan y Jordan desde los noventa Dile el que te asesora que no te mientas Ese flow tuyo, da 440, Juan Luis Guerra Caleta, quítale el cámara lente, tú es perra Soy exterminator como Arnold Yo no soy el de los tuyos, hay que ser de los tuyos Necesito un label, me retiro de esta mierda Cuando se lo meta a Tyler Y una mansión pa' mami con el interior en mármol Soy el hijo de la gran puta, tira en cojan pauta No te la paso porque me dañan la ruta Ese valor que tú tienes más falso que esos tenis Que tú caigas puesto ¿Dónde es que queda tu puesto de fruta? ¿Dónde estabas tú? En los tiempos de Frederic Kimmy En los tiempos que Dick Green tiene eso sobre el punto de Jimmy En los tiempos que avalean a Monterito Y los menores de la 4-2 Con hierro que tú nunca visto Parado en 30 con el botecito Y un tauro blanco que me mango el jefe nuevecito Moca con el nuevecito Por si viene con los detes Que si freno la dirección Doblamos por los paticos En los tiempos de naciones me enganchaba los colores Le fronteaba lo contrario así que al agua en los motores Nací en un bloque sano y me crié con los fogones En tiempos de pistoles mitos ya yo andaba con chagones La mía la corro a mi modo Si me mangas no imploro Cero sentimientos por nadie yo lloro Me siento en el balcón fumando solo Pero sé que no debo porque el loco me deja solo Y no hay coro Me siento bien porque la estoy poniendo Cambiando lo que prendo Estoy cantando y tú vendiendo Y no entiendo ¿Por qué la envidia? Por eso tú no sales de ese hoyo Tú te esperando que me frise Pero nada de eso es igual a la mía Cabrona si llego me cotizo Y banda con eso es igual a la mía Si, 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 si Tuvimos que montar A Broke en el tri La Rima Callejera Alejandro Dímelo R.P La Palad tuya bro La Brega 4-2 Plan B 0-48 Y J Mola Cabrona La Paz Gracias por ver el video.